Pebetero, banderas, todo listo, la cita es en Ciudad Universitaria. Vendedores, comidas, llegan en moto, se alistan la corbata, saludo a mi cuate, pongo el puesto, llego caminando, saludo a la cámara, llego en coche, ondeo mi bandera, en autobús, tambor y banderas listos, con el patín del diablo, en bicicleta, caminando, me da tiempo de comer unos tacos, ricas papas, alegrías y el cielo, pintado de azul y oro, como no te voy a querer. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Visto! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!